¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Quién es este? ¡No! ¡Oh! ¡Está cerca! ¡Mueve nueve! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¿Qué es tú? El chico loco de la camioneta, del tractor No me veas figuras, pisos ¡Ah! ¿Otra vez tú? ¿Por qué? ¡Buen día, camarada de YouTube! Hoy vamos a jugar Roblox Dwarf Hat Motti Esto significa que va a estar muy difícil, así que prepárate para los Junkers Sinceramente, no tengo ni idea de qué va a pasar en este video Así que quédate aquí, deja tu like y comenta ¡Dors está más difícil! Así que nos metemos y que ponga la música de elevador ¡Ahí vamos! Muy bien, chicos, al parecer hay un objeto que puedo comprar Pero mejor me voy a ir por la ganzúa y por la linterna, ¿ok? Miren, ahí estoy yo, todo guapo Vamos a ello, chicos, me voy a ir rapidito ¡Oh! Cambió la habitación ¡Eh! Ok, con la se me agacho ¿Qué pasa? ¡He perdido! ¡No puede ser! ¡Perdí mi linterna! No quiero comprar nada porque luego me lo voy a gastar todo Muy bien, chicos, ya aprendimos que esa llave es malvada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Necesito una llave, pero la llave no me dejan agarrarla, demonios Ah, mira, está detrás del librero, ¿ok? Aquella llave es falsa, así que tómenlo en cuenta al momento de jugar Pueden tomar el... ¡Eh! ¡Es Ice! ¡No lo mires, no lo mires, no lo mires! ¡No lo mires! Espera, ¿qué? ¿Qué? Debo revisar cajones, ¿verdad? A ver, oro, oro por aquí No, ¿qué es esto? ¿What? No entiendo nada ¿Qué era eso, chicos? Agarramos oro ¿Otra vez? No, espera Ok, miramos hacia abajo Y Ice no me va a hacer daño aquí, chicos Obviamente, si miro hacia abajo Si no... ¡Oh, lo vi! Vale, una botella azul Me la tomo Oye, un montón de Ice ¿Qué pasa? ¿Un plátano? ¿Un plátano? ¡Oh! ¿What? Ahí viene Rush Salte, 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 salte Eso, me salgo ¡Wow! Increíble Están pasando muchas cosas al mismo tiempo ¡No! ¡Una banana! ¡No! ¡No! ¿Quién puso esa banana aquí? ¡No, no, no! ¡Screech! ¡Ja! El grito de Screech Está muy loco ¡Wow! Está basado en un meme, ¿verdad? ¿Otra banana? No, aléjate de las bananas Aléjate de las bananas ¿Y un chango aquí o qué pasa? Este no sé No sé qué sea, chicos Puerta 6 Ahí está Ice Cuidado, 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 cuidado No hay nada por allá ¡Ah, sí! ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? Hay una vela, chicos ¡Wow! Y creo que hay un ente cerca ¿Quién será? Seguramente es Ice Ok, miramos hacia abajo Y pasamos ¡Ay, me agaché! Está muy difícil, chicos Sinceramente ¡Wow! Creo que ahí viene No viene nadie ¡Oh, sí, sí viene! ¡Uf! Era Rush ¡Wow! No sé si me lo pueda pasar, eh Pero bueno, me ayudó Rush A encontrar la puerta verdadera No veo nada ¡No! Me voy a morir de puras bananas ¿Quién está dejando estas bananas aquí? Pues tengo un cendedor No lo había visto Ok, cuidado con las bananas, chicos No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde? ¡Uf! Da mucho miedo ¿Por aquí? ¡Eh, no, no, no! ¡Banana! ¡Banana! ¡Qué demonios! Ahí vamos Eso es Mira, 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 mira Esa banana no puede hacerme daño ¡Lo invencible! Creo que ahí viene alguien ¡Oh! ¿Qué pasa? Ni siquiera lo vi Está increíble, ¿verdad? Shiny Te mató ¡Dale like si te están gustando estos nuevos jumpscare! Llegué hasta la puerta 11 Y me caí como mil veces con estas bananas ¡Oh! Una pócima como... Como en qué juego En Zelda, ¿no? Habían estos tipos de pócimas Me la voy a tomar a ver qué es Qué bien, qué bien Que todo está bien Y seguimos, chicos Puerta número 2 Llegaré a la puerta 20 Ojitos Quitamos la vela ¿Otro ojos? ¿Otro ice? ¡Oh! ¡Banana! ¡Perfecto! ¡No, otro! ¡Unos ice! Aún no tengo ni idea de qué es eso, chicos Que me aparece en pantalla Pero cuando aparece Simplemente me muevo O sea, como que aparece cuando... Cuando los cajones, ¿no? Cuando abrimos cajones Muy bien, ahí viene Rush, ¿verdad? Ni siquiera se ve, chicos Ahí viene ¡Eso! ¡Lo veo! ¿Ese es Shiny Tid o es Rush? Porque me dijo que me mató un Shiny Tid Pero yo no sé quién sea Ok, ice de nuevo Espera, espera ¿Por dónde está? Ahí está Screech ¡Eso! Lo logré espantar Lo que pasa es que no quería voltear hacia atrás Porque estaba ice ¿Otra vez? ¿Otra vez tú? ¿Qué te dije de aparecerte así? Sin invitación ¿Vale? Tenemos que agarrar estos cajones ¡Uy! Bien, 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 bien Ahí viene Rush Es que no se escucha nada, ¿eh? Se escucha bien bajito Avanzamos ¡Eso es! ¡Uy! Más bananas Perfecto Esto sería más rápido si alguien me ayudara ¿No les gustaría jugar una partida conmigo, chicos? Díganme en los comentarios Si les gustaría aparecer en un video conmigo Puerta 16 No me acuerdo por cuál puerta entré Cuidado, 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 cuidado Déjate, déjate, déjate Muy bien, chicos Yo me conformo con tal de llegar a la puerta 50 Oye, va más rápido ese Y lo de esconderse, ¿sabes? No, Screech Que te vayas, bro Necesito encontrar la puerta 19 Vaya, qué gritón ¡Oh! ¡Crucifijo! ¡Crucifijo, chicos! No me la puedo tomar, ¿verdad? Porque ya tengo llena la barra ¿Qué pasó? ¡Ah! Me caí con una banana Me está acabando el encendedor ¡No! ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Voy a usar la ganzúa, chicos No me gusta este lugar Voy a tener que usarla Ya estuve mucho tiempo ahí Y no puedo avanzar ¿Otra poción? Muy bien, ojitos Puerta 22 ¡Wow! Voy avanzando ¿Otro? ¿Otro ice? ¡No! ¿Qué pasa? No había dónde esconderse Llegué hasta la puerta 23 Muy bien, chicos Estamos aquí Con el Cherif Twaster ¡Wow! Me va a ayudar A ganar esta partida Mira, aquel ya va por la llave No, no Ya sabe, ya sabe ¡Oh, perfecto! El Cherif Twaster también sabe Le sabe al Puff Gracias, Crank Vamos a ver si podemos llegar más lejos Cuando tenemos más compañeros, chicos Voy a esperarme A que ellos hagan lo suyo Tiene el cuerpo de Figur Y también, ¡oh! Y la cara del Cherif Twaster Puerta 4 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se acerca! ¿Sí, verdad? ¡Se acerca! ¡Escondan! ¡No! Creo que ya se murió uno ¡No! El Cherif Twaster ¡Riffy! Y yo creía que me iba a ayudar Fue más una carga para mí Arriba, chicos Está Ice Así que vamos a mirar hacia abajo ¡Oh! Se me logró quitar vida Se me olvidó agarrar todos los objetos Que estaban allá Muy bien, chicos Él ya jaló la palanca Así que vamos A la puerta 7 ¡Se cayó! ¡No! ¡Dos veces! ¡No! ¡Quítate de ahí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Banana y Ice! ¡Banana y Ice! ¡Demonios! No tengo cura, chicos ¿Otra vez? ¡Perfecto! Creo que mi compañero Sí sabe, chicos Sí sabe jugar Así que supongo que ahí viene Rush Al otro no sé por qué no lo vi O sea, la primera muerte que tengo ¡No! ¡Demonios! Me he caído con una banana ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Demonios! ¡Se murió mi compañero! Y ahí viene Rush Me he quedado solo al final Debe haber una llave Ahí está La llave Así Bien Cuidado con las bananas Pósima Ok, agarramos una pócima, chicos Y la 2 también La tomamos Ahí está No la había visto Puerta 20 Vale, no, no, no ¿Qué pasa? Ni siquiera estaba abriendo el de este ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Quién es este? ¿Qué pasa? ¡Un chip de killer! ¡No! ¡Oh! ¡Estoy cerca! ¡No! ¿Quién me ha matado? ¿Jeff the killer? ¡Wow! ¿Por qué Jeff the killer apareció? Ya casi lo lograba Muy bien, chicos Voy a comprar una ganzúa A ver si así podemos avanzar más Así que estamos empezando otra partida Con estos cracks Y estos panas Estos amigos Y estos compañeros Y a ver si me ayudan a ganar Porque, bueno Los anteriores no me sirvieron de mucha ayuda Al final tuve que enfrentarme Solo a Jeff the killer Yo creo que con Jeff the killer Solamente tenemos que escapar Pero como apareció Rush Pues, eh No pude escapar, chicos Me tuve que esconder en el... En el closet ¿Qué pasó? Alguien tropezó con una banana ¡Oye, oye! ¡Camina bien! Se escucha Rush ¡Bien! Aunque es de color amarillo ¿Por qué Rush es amarillo? ¿Llegamos para abajo? Creo que viene... Sí, ahí viene Rush Ok Me salgo y para abajo ¿Otra vez? Hype No, no, no Hype no Es ice ¿Por qué siempre aparece en esta zona? Oye, mis compañeros ya se murieron ¿Por qué siempre me dejan solo? Ah, no, mira Sigue vivo el del sombrero Ok, ahora mismo estamos buscando una llave, chicos Pero no la encontramos Tal vez no está aquí, hermano Tal vez está afuera Con los monstruos Muy bien Ahí viene Rush de nuevo Oye, ese no es Rush ¿Quién es ese? Era una Z Ok Eso, encendedor Bien Puerta 23 Creo que vamos a Screech Dios santo Qué miedo ¿Por qué haces eso, crack? ¿Por qué gritas así? No te voy a hacer nada El que me quiere matar es él, ¿verdad? ¿Aquí? ¡No! ¡Me murió! InstaKill Era un InstaKill ¿Mina detrás de ti? SubSpaceTripMine Te mató ¿Y ese quién es? Muy bien, chicos Estamos empezando otra partida Con un chico, una chica Y otra chica Perfecto Estamos ganando Se escucha muy fuerte Se escucha muy fuerte ¡Oh! ¡Casi me mata! ¡No! ¡Salte! 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 ¡No me puedo salir! Ah, no ¿Qué pasa? Se ha buggeado esto Bueno, no tengo ni idea ¿Qué ha pasado? Yo creí que estaba dentro De un closet, chicos ¿No es un armario? Mmm, la puerta en cada vato ¿Seguirá la puerta de dibujo? ¿Cómo voy a lanzarme yo, chicos? ¡No! ¿Por qué? Solo... Solo quería saber ¿Por dónde era? ¿Por qué es InstaKill? ¿Por qué es InstaKill? ¡No tiene sentido! ¡Ey! ¡Baila! ¡Baila, hermano! Vamos a ganar esta partida Tú y tu zorrito ¡No! Se atascó el elevador ¿Qué pasa? Yo tengo claustrofobia ¿Qué está pasando? Se trabó el elevador Estamos atrapados en el elevador ¿Este es un nuevo enemigo? ¡No! Estamos atrapados Tú y tu zorrito ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Vale, avanzamos, chicos Puerta número 2 Y vamos ganando, obviamente ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Es Jeff the Killer! ¡No! ¡Pero cómo se vence a él! ¿Cómo se vence? Never let broke rock ¿Cómo? ¡Esa es una grosería! ¿Pero qué pasa? ¡Me mató solo a mí! ¿Todos siguen vivos? Pues agarramos llavecita ¡Oh! ¡Qué padre! Tienes dos libros, hermano Por si aparece Jeff the Killer Vale, lo puedes golpear con tus libros ¿Dónde está el chico libro? ¿Dónde está? Desapareció, chicos Vale, pues yo voy a agarrar una vela Y después voy a agarrar este cajón Y después cerrar Quitamos la vela Vale, height Digo, ice Ok, ok, ok Cajoncitos Miramos hacia abajo Vale Avanzamos Sí Banana Cuidado Hay que esquivar las bananas Ahí, puerta 2 Puerta 3 Puerta 4 Sigue la 4 Eso es ¿Qué pasó? ¡Ay! Se murió nuestro compa Nuestro amigo Nuestro cuate, chicos El compadre Messi ¡No! ¿Qué pasa? Ahí viene Rush Sí, ahí viene ¡Lo sabía! Se parecía ambush, ¿eh? Ok, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Se hace más grande Puerta 9 Yo digo que 9, ¿no? Garabato de nuevo en la puerta Sí, yo digo que la 9, chicos Vámonos Sí, sí, sí Vamos a darle ¿No? 9, 9 Vamos, vamos, vamos ¡Ay! ¡Ayuda! Muy bien Agarramos esto Estamos en otra partida, chicos Estoy decidido a ganar esta vez Agarramos campanita de la suerte Y ahora para allá ¡Ah, mira! Hay cosas aquí Eso es Agarramos Muy bien Lo tomo Lo tomo Vitaminas ¡Ya se me acabó! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Voy a correr, chicos Ahí está Jeff ¡Corre, corre y agarra! ¡Corre y agarra! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Escapé de Jeff! ¡Escapé de Jeff! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡Se cayó Jeff! ¡Se ha caído de nuevo Jeff! ¡No! ¡Ahí viene alguien! ¡Escóndete! ¡No! ¡Ahí viene Jeff! ¡Me va a matar, chicos! ¡Me va a matar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Viene Jeff! ¡No! ¡También! ¡Era Ambush! ¡Era el maldito de Ambush! ¡Yo creí que era Rush! ¡Se regresó y me mató, chicos! ¡No puede ser! Pero venía Jeff detrás mío ¡Me iba a matar como quiera! Oye, esto está muy difícil ¡Me mató Jeff! ¡Dice ahí! ¡No es cierto! ¡Me mató Ambush! ¿Y por qué Ambush no mata a Jeff? ¡Fuerta 20! ¡Qué vergüenza! ¡Fuerta 4! ¡4! ¡Por aquí! ¡No, no, no! ¡Se da el chino! ¡Creí que era la 4! ¡Aaah! ¡Si era la 5, entonces! ¡Muy bien, chicos! ¡Iré a una partida yo solo! Porque seguramente mis compañeros me están dando mala suerte Así que vamos a intentarlos yo solito He avanzado más estando yo solo que con compañeros Así que creo que tengo que intentarlo de nuevo ¿Una pelota? Esta pelota, chicos es un crucifijo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Era para matar a Jeff, yo creo! ¡Pero me maté a mí mismo! ¡No tenía ni idea de para qué servía! ¡Ay, cuidado! ¡Aice! ¡Aice no avisa, eh! ¡Aparece en todos los pisos! ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡¿Por qué?! ¡Muy bien, chicos! ¡Estamos aquí en otra aventura! Esta vez voy a intentar llegar al nivel 50 máximo Está fácil si le entiendes un poquito a esto Así que vamos a estar poniendo atención a todo lo que hagamos ¿Vale? Ahí estamos Agarramos esto Agarramos poneditas Tengan cuidado con codicia porque si no ¡Pero revienta! Ahí está Codicia es un monstruo, chicos que si agarras muchos objetos pues te mata Voy a intentar hablar un poquito menos, chicos para poder poner atención a los sonidos ¿Escuchan algo, eh? ¿Escuchan? Como mi corazón latiendo ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Sí! Lo evité de nuevo Vale, Rush está fácil, chicos El que no está fácil es Jeff the Killer y si se te amontonan ¡Eh! ¡Banana! Por ejemplo ¡No! ¡Ni siquiera le di para adelante! ¡Oh! ¡Genial! Para... ¿Cómo se llama? Figur Cuidado que viene Rush y lo tengo controladísimo Ok, creo que esta vez vamos a ganar ¿Sí me metí en el hard mode? Ni siquiera estoy seguro Según yo sí Ah, sí porque me salió la bombita Tracy Ok ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Me asustó el maldito! ¡Ey! ¡Otra bomba! ¡Oh! Si ya no gano, chicos soy un noob, eh Ok, llavecita Aquí ¡Oh! ¡Ay, Timothy! ¡Timothy! La verdad no me interesa mucho el dinero ¡No! Espera Vamos a escondernos Ahí está Rush ha pasado Agarramos aquí unas cositas ¿Otra vez, Timothy? ¿Pero qué pasa con este loco? ¡No, no! ¡Espera! ¡Scrish! ¡Sí viene! ¡Sí viene! ¡Uf! ¡Uf! Esto está difícil, eh ¡Scrish! ¡Vete ya! ¡Bobo! ¡No, no voy a alcanzar! ¡Eso! ¡Séganse! Ahí está Eso es lo que quería justamente No tengo ni idea de hacia dónde es ¡Ay, Scish! Oigan, me he dado cuenta que cuando está la habitación oscura las puertas, este... se caen, o sea ¡No! ¡Espera! ¡Ahí viene! ¡El chico loco de la camioneta! ¡Del tractor, perdón! ¡Wow, wow! ¡El chico loco del tractor! ¡Chico, me persigue! ¡Corran! Está más difícil esto como que se va el mono camina solo para los lados Ok, a ver ¿Por aquí? No, me equivoqué me equivoqué era para el otro lado ¡Ah, no! Sí, será por aquí ¡Vale! Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Por aquí, por allá ¡Por allá! ¡Eso! ¡Oh, qué pasa! ¡Se trabó! ¡No, sí era por allá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No tengo ni idea! ¡Es que no se ve! ¡No, voy a perder, chicos! ¡Una F! ¡Una F! ¡No! Me quitaron todo, chicos Vamos a perder, seguramente Ah, mira, pero tengo el dinero todavía ¿Para qué puerta era? 39 39, es por acá, es por acá Yo estoy feliz, chicos Ah, mira, una linterna Gracias, gracias, bro ¡Qué buen servicio! Lo de Figur va a estar mucho más difícil, ¿eh? Ok, yo estoy feliz, chicos con que llegue a la puerta 50 Sí, se escucha, ¿eh? Vamos a escondernos Escuchaba el poderoso de Rush ¡No, espera, espera! ¡Esta es Chris! ¡Argh, demonios! No puede ser Me salieron dos bombas y las perdí todas con Zig Chicos, ¡qué vergüenza! Bueno, vamos a tardarnos un buen con el Figur y si me tardo mucho ya pongo la cámara rápida, ¿vale? Así que aquí estamos con un Figur épico Le van a cambiar el color, por cierto Aquí hay uno Aquí hay otro Muy bien, voy a ir primero por aquí, chicos Agarramos esto Mantenemos, mantenemos, mantenemos Lo oculto En equipo esto era más fácil, ¿sabes? Aquí hay uno Aquí hay otro Mira, mira, mira Está de color amarillo Agarramos esto Aquí hay uno Aquí hay otro Está regresando, ¿verdad? ¿Dónde están los libros? Ahí está ¡Figur! ¡Figur! ¿Me vio? No me vio No puede ser que me haya visto Bien, una banana ¿Se podrá caer Figur? ¡Oh! Yo me caí, demonios Espero que no me haya escuchado Una F si me escuchó, chicos Demonios, ahí hay un libro Ahí hay un libro Voy a agarrarlo y me voy a subir, ya Agarramos este Y me subo Bien ¿Cuántos códigos son? Son 10 Según yo, Figur no me atrapa si me pongo ahí, ¿eh? Aquí Ok, va un poquito más rápido, ¿no? ¿Sí me vio? Espero que no me vea No me veas, Figur No sé cómo lo estoy logrando Pero lo estoy logrando ¿Qué hay uno? 8 9 3 6 9 5 5 5 5 5 Ahí está ¡Perfecto! ¡Lo he logrado! ¡Hasta luego, Figur! Tú y tus mil códigos Les he ganado Cuentan 52 Al fin, chicos Espero que no aparezca nadie aquí Ok, tengo dinerito Puedo comprar esto Una llave esqueleto Porque hay dos Si hablas con ellos Te puedes saltar en jumpscare No lo voy a intentar en este video, chicos ¡Oh, bomba! Por si me aparece Jeff the killer ¿Verdad? ¡Pero estoy tú! ¡No! ¡Screech! No te vi, hermano Mira, ahí hay una pila ¡Sí! Eres muy poquito ¡No! Puerta 60 ¡No! ¡Oh, Dios santo! ¡Dios santo! ¿Cómo pude perder En la puerta 64? Pero bueno Si tú quieres que me pase Este juego hasta la puerta Número 100 Solo tienes que decirme En los comentarios Pero es más importante Que te mires este video Que te voy a dejar aquí A la derecha Es súper importante Que te lo veas completo Y aquí a la izquierda Está mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Diamond Y nos vemos en la siguiente ¿Vale? ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!